Se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Echale a mi copa Echale a mi copa Echale a mi copa Y así suena el grupo firme viejo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te pague